A este martes 9 de junio, el Ministerio de Salud contabiliza 16 casos de COVID-19 en la región Brunca, de los cuales 11 personas se han recuperado y 5 activos. Con estos datos, la zona sur se mantiene con la menor cantidad en las regiones del país. Pérez de León suma 6 de los casos, de los cuales 3 están activos y 3 recuperados. Se suman 6 en OSA, de los cuales uno está activo y los otros 5 recuperados. En Corredores se registra un caso que se mantiene activo. Para Cotobru se contabilizan dos casos, los cuales ambos están recuperados. Y Golfito registra también dos casos y ambos recuperados. Buenos Aires es el único cantón que a la fecha no contabiliza. Al 9 de junio, se registran 33 nuevos casos de COVID-19 en el país, para un total de 1.375 confirmados, con un rango de edad de 0 a 89 años. Se trata de 643 mujeres y 732 hombres, de los cuales 1.066 son costarricenses y 309 extranjeros. Tenemos 1.066 que son costarricenses y 309 extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 74 cantones. Por edad, son 1.159 adultos, 67 personas mayores y 149 menores de edad. Tenemos en 66 cantones un total de 717 personas que registran un estatus de recuperación. Los casos recuperados tienen un rango de edad que va desde los 0 hasta los 86 años. Y tenemos 344 mujeres, 373 que son hombres y por edad serían 644 adultos, 34 personas mayores y 39 menores de edad. Se registran 11 lamentables fallecimientos relacionados con COVID-19, dos mujeres y nueve hombres en un rango de edad que va desde los 26 hasta los 87 años. 21 personas se encuentran en estado de hospitalización al día de hoy, cuatro de ellas están en cuidados intensivos y el rango de edad va desde los 59 hasta los 72 años. Hasta este momento se han descartado 20.630 personas y se han procesado un total de 29.877 muestras. Las autoridades piden a la población no bajar la guardia.